La palabra sea tu nombre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Dios le bendiga a cada uno de ustedes hermanos, aquí estamos por la hora de gloria suelta para exaltar el nombre de Dios Yo sé que esta iglesia nos ama mucho, pero los que estamos aquí, que podemos sentir esa presencia de Dios Porque Dios quiere avivar en nosotros, ver nosotros con ese corazón tan duro delante de Dios Es la palabra de Dios hermanos, si tú vienes aquí pon tu mente a Dios, pon tu mirada a Dios No mires al que está aquí, no mires a nosotros, cierra tus ojos y dale gracias a Dios Que no estamos en ningún parque, no estamos mirando en un partido, por eso toda la gente va viendo Es así, así nos quiere Dios hermanos, adora a Dios en espíritu y en verdad Porque en esa fe sin fe nada soy el Señor, sin fe de que tú estás allí, de que sirve que estamos allí Si Dios, si la presencia de Dios no está en nuestra vida, de que sirve estar aquí Cristo quiere adoradores en espíritu y en verdad Cristo quiere levantar gente que le adora en espíritu y en verdad Vamos a tu nombre Señor Jesús No hay nada que darle a mi Dios Pero si tú estás aquí joven, si tú estás aquí padre, madre de familia Ten en cuenta que tú estás delante de Dios No solo porque estás aquí en esta iglesia O no solo porque así como estás ahora vas a salvar Jesús deja de pensar que el enemigo tiene en esa mente tuya Que así como estás tú crees que vas a llegar al cielo El Señor quiere santidad de nosotros El Señor quiere que nosotros le sirvamos de corazón hermanos Le damos gracias a Dios aquí estamos No somos muchos pero los que están aquí Y si en verdad queremos ir con Dios a los cielos Toma tu cruz y sígame Dice el Señor Niégase a sí mismo Pero niégase a sí mismo Si tú no te niegas y dices Sí Señor estoy bien Si no te niegas Sí Señor así como estoy estoy bien Un día pagarás cuenta delante de Dios Y si Dios tiene plan en tus vidas Mejor arreglate con Dios Si no estás bien allí donde estás Así Señor te alabamos padre Te alabamos hijo Espíritu y santo de Dios Manifiestate padre en esta preciosa hora Espíritu de Dios Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Inmulado en el calvario Él murió por nuestros pecados Murió por mi culpa Por tu culpa Y ahora somos de odores delante de Dios Pero un día llegará el Señor Enjugará toda la lágrima de nosotros Y un día estarámos delante En presencia de Dios Donde los ángeles no se cansarán Diciendo Santo, santo, santo eres tú Señor Lava lo que Él vive Lava lo que Él vive Lava lo que Él vive Dios quiera tocar tu mente Dios quiera tocar tu corazón Ahí donde estás Contumirá de él el Señor Deja que el Espíritu Santo Tocca tu vida Y que tú no sientas El Espíritu de Dios Ahí donde estás Que te da vergüenza No te da vergüenza Vente al altar Ora Dios y dile Señor Devuelva vergüenza de mi salvación Señor No dejes que tu Espíritu Se aparte de mí Jesús de Dios Jesús de la suerte Jesús de la suerte Jalábal Padre Mílio Jalábal Señor Jesús Aleluya Señor No tengo nada de cualquier pagarte mi Cristo Espíritu Santo de Dios, manifieste a mi Señor Espíritu Santo de Dios, manifieste a mi Cristo Veo el Cristo sobre ti De ti levanto mis manos El monstruoso amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecado Espíritu Santo de Dios, manifieste a mi Señor Y en un momento importante En un instante, muy decisivo Y en un instante, muy feliz 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 En un instante, muy feliz Y 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 en un instante, muy feliz Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me gana paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Gracias, gracias a Dios En verdad que si estamos en victoria O no más te laves hermanos Si en verdad estamos en victoria Demuéstralo delante del Señor Levanta tus manos y alábalo Y adora a Dios con todo tu corazón Porque el Jehová nuestro Dios dijo Amarás a tu Dios con toda tu mente Tu alma, tu ser, tu corazón Así vamos a cantar hermanos Delante de la presencia de Dios En el principio del Espíritu de Dios Amén estaba viendo dentro de mi corazón ahora se duele dentro de mi corazón en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre ahora se duele dentro de mi corazón ahora se duele dentro de mi corazón en mi corazón hay banderas de amor banderas de amor porque Cristo ya vive alza las manos arriba que todos vean alza las manos arriba que todos vean que Cristo ya vive en fin cuando los santos marchen ya hacia la patria celesta cuando los santos marchen ya cuando los santos marchen ya hacia la patria celesta Señor yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya alza las manos arriba que todos vean que todos vean mi socorro mi socorro viene de Jehová que existo los cielos y la tierra Juntaré con los alos con el cielo que vendrá mi socorro Mi socorro viene el Dios que he visto los cielos y las guerras ¿Dónde estás tú? ¿Dónde fue yo? ¿Cuándo viniera el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde fue yo? ¿Cuándo viniera el Señor? Estás en campaña, estás en ayuno, cuando viniera el Señor Estás en vigilia, estás en ayuno, cuando viniera el Señor Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las promedas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las promedas, mi alma volará El sol de las promedas, mi alma volará Si tú no te preparas, aquí te quedará El sol de las promedas, el sol de las promedas, mi alma volará El respiro de las promedas, mi alma volará El respiro de las promedas, mi alma volará Todos los días, mi alma volará Aleluya, el respiro de las promedas, mi alma volará El respiro de las promedas, mi alma volará Todos los días, mi alma volará Aleluya, el respiro de las promedas, mi alma volará Muchas moradas, mi alma volará En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas, mi alma volará Ya tenemos un mar, ya tenemos un mar Para ir a ver, para estar Ya tenemos un mar, ya tenemos un mar Para ir a ver, para ir a ver No, ya tenemos un mar, ya tenemos un mar A ver, para ir a ver Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, yo te ayudo a ganar Mirar que todos ven aquí Mirar que todos ven aquí Mirar que todos ven aquí Paciencia, mi hermano, yo te ayudo a ganar Más allá veremos años Más allá veremos años Más allá veremos años En aquella sala Señor, Señor Adelaremos tus ojos 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 Adelaremos tus ojos